Me dan el ángulo B, que es 105. Me dan el lado B, que es 30. Y el lado A, que es 18. Claro, aquí sí puedo. Pues si dibujo el triángulo, y esto es ABC. ABC, y esto es ABC. Yo tengo que este ángulo mide 105, que este lado mide 30, y ya sabiendo ese sí puedo sacar los otros. Y que esto mide 18. Entonces yo puedo decir que B, que es 30, partido seno de 105, es igual a A, que es 18, partido el seno de A. Y así puedo sacar el ángulo A. ¿Sí o no? El seno de A sería... Esto pasa multiplicando, me queda 18 por seno de 105, partido 30. Es decir, que el seno de A es 18 por seno de 105, partido 30. 0,58 más o menos. Y pasa acá el ángulo... Y pasa acá el ángulo... Hago shift seno de 0,58, es decir, el arco seno se llama. Y eso da 35,42 grados. Y ahora sabiendo que se mide 35,42 y que este mide 105, pasa acá el ángulo C, tendría que hacer 180, que es la suma de los tres triángulos, de los tres ángulos, un triángulo menos 105, menos 35,42. Y esto da... 39,52 grados. Y ahora sabiendo que el ángulo C mide 39,58, yo puedo decir B, que es 30, partido seno del ángulo B, que es 105, es igual a... el seno... perdón, el lado... ¿Cuál me falta? El seno... de C, que es 39,58, y arriba el lado C. Y C sería seno... de 39,58... por 30... partido seno de 105. Y esto da... 19,8. Metro o la medida que sea. ¿Vale?